Siempre se ha dicho que la naturaleza es hermosa e inteligente, que se nutre del agua para poder regenerar la vida, y que los bosques contienen secretos aún por descubrir. Por eso de la Tierra surge M.O.S. M.O.S., la nueva línea de productos antiedad basada en células madre del musgo. By Julia.